Muy buenas noches, señoras y señores. Abrimos una nueva semana. Es la última de agosto y la verdad es que el asunto está calentito. El Gobierno vuelve de vacaciones en una situación de enorme inestabilidad y con muy poco margen de maniobra. Feijóo clama por el cupo catalán la ruptura absoluta del principio de igualdad entre todos los españoles. Desde hace, grosso modo, unos 46 años se está llevando por delante el hombre Sánchez. Por cierto, Puigdemont amenaza con volver. Sí, ya nos ha tomado el pelo una vez, le ha salido bien. Amenazó con volver la segunda, nos ha vuelto a tomar el pelo. Y nada, prepárense porque este chulazo de Waterloo regresa a España para tomarnos el pelo por tercera vez. El presidente del Gobierno se saltó la ley efectivamente para no entrar en conflicto de intereses con los negocios de Susanta. Ya saben, la señora Begoña Gómez. La cosa no se queda aquí porque en este arranque del curso político el asunto está que quema. Hoy mismo ya han empezado a desfilar por la alfombra roja de los juzgados de Plaza de Castilla porque el juez peinado no ha tomado declaración a uno, ni a dos, ni a tres testigos. No, no, a cuatro testigos y todavía septiembre no ha llegado. La nueva oleada de inmigración pone a España en una situación de enorme emergencia, aunque el presidente del Gobierno se lo pase por donde él se suele pasar todo lo que preocupa a los españoles, por el arco del triunfo. Miren por dónde, del mismo lugar que se escapó Puigdemont tomándonos el pelo en su última llegada a Madrid con mitin incluido. Por cierto, se ha hecho la foto el presidente del Gobierno con clavijos, sí, el presidente de la comunidad canaria. Menuda tomadura de pelo. Tanto pedir la reunión le ha dado con la puerta a las narices, pero el trilero mayor del reino ha conseguido la foto. Sobre inmigración vamos a hablar y mucho naturalmente porque, insisto, España está en un estado de emergencia. Diferentes comunidades autónomas están pidiendo socorro, SOS. Y terminaremos, como siempre, con Venezuela. Venezuela en el corazón de Distrito Televisión. Todas las noticias que necesitan saber sobre nuestro país hermano hoy aquí en el Mundo Alrojo. Unas noticias y una actualidad que vamos a poder comentar gracias a la participación de nuestros expertos. Con nosotros está Luis María Pardo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido por una agenda hasta arriba. Tremendo que estemos terminando el mes de agosto porque yo creo que tu agenda es de finales de septiembre o de octubre, diría yo, en un año normal. Como la vuestra, ¿no? Sí, la verdad es que aquí no se ha parado. Siempre lo hemos dicho durante estos días, Luis María, este mes de agosto ha sido absolutamente atípico y desde luego los seguidores de Distrito Televisión, los ciudadanos de España necesitaban estar perfectamente informados. Así que aquí hemos estado y por supuesto aquí vamos a seguir. Y hoy también con otro de los grandes, con Juan Soloaga. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Gracias por tu invitación. Buenas noches. Bienvenidos a los dos. Bueno, señores, comienza el curso político. El gobierno ya ha llegado de vacaciones pero en una situación de enorme inestabilidad. ¿No parece que tengan margen de maniobra? Absolutamente. Yo, bueno, con lo que estás haciendo con la inmigración en Canarias, ¿no? Donde creo que ha sido clavijo hace escasas horas que ha dicho estamos al colapso, ¿no? Luego lo vamos a ver efectivamente y de manera muy profunda porque la situación es de enorme emergencia nacional. Pero llama la atención, ¿no? Que después de haberse ido de vacaciones el marido de Begoña Gómez haya estado ahí disfrutando de su asueto en agosto y teniendo al presidente de Canarias ahí esperándole durante varios días sin poder realizar una cumbre para intentar resolver ese drama que está sucediendo pues con todos los canarios que están siendo abandonados a su suerte y sin ir al núcleo del problema donde queremos que son las mafias que están haciendo todo esto contra nuestras islas, ¿no? En realidad el PSOE parece ser, vamos a hablar ahora de encuestas, parece que resiste más o menos, pero el imparable desplome de SUMAR daría al gobierno a un PP al alza. No sé cómo interpretáis estas primeras encuestas de inicio de curso político o en los albores, si me permiten, del curso político. Vamos a ver, yo como datos objetivos en efecto parece ser que el PSOE se mantiene y cae SUMAR, pero yo creo que al final lo que vamos a ver en España va a ser un movimiento como Francia con un frente popular donde se va a unir, de hecho ya la sumisión de Yolanda Sánchez es notoria, Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, sí. Es que le estamos poniendo el apellido Sánchez a todo el mundo y esto un psicólogo a lo mejor no se explica por qué, porque es que el otro día se hablaba continuamente, no recuerdo qué colaboradora, además quiero decir un hombre de enorme formación y conocimiento, Begoña Sánchez, Begoña Sánchez, Begoña Sánchez, o sea, Sánchez es la pesadilla de los españoles. No, no, me refiero lógicamente a Begoña Díaz. Perdona, a Yolanda Díaz, ahora vengo yo con Begoña. Virgen del amor hermoso. Lo consigue. Está claro, sí, sí. Bueno, pues eso, pues Yolanda Díaz. Eso es. Ok. Bueno, pues yo creo que se va a montar un frente popular, igual que en Francia. No olvidemos que la ley don perjudica muchísimo, muchísimo a los partidos divididos. Estas elecciones anteriores, la izquierda ha ido muy dividida, por eso no han ganado. Es decir, cuando dicen, no, es que hemos ganado, no, usted nunca ganó las elecciones, señor Sánchez. Siempre las ha perdido. Lo que pasa es que sumando todos esos restos, cubículos y tal, bueno, pues usted ha conseguido esa mayoría suficiente para poder gobernar. Por cierto y verdad, él nunca ha ganado las elecciones. Dicho esto, en este momento yo creo que en mi análisis, si Sánchez convocara elecciones la ganaría, haciendo ese frente popular. ¿Por qué? Porque tenemos la división entre Pepe y Vox y con Alvise que parece que aparece, le dan uno o dos escaños. Esa división, si se crea frente a un frente popular, yo estoy convencido que Sánchez y el frente popular tendrían mayoría absoluta. Pero es enormemente desalentador, ¿no, Luis María Pardo, que ante una situación tan grave como la que está teniendo lugar en España, recordemos que Sánchez se le paga para que gobierne. En toda la legislatura ha aprobado dos leyes. Una, la amnistía para resquebrajar España y la otra no me pregunte porque creo que, vamos, es una ley menor. Dos, ante esta situación que ante unas elecciones también crees que volvería a ganar el Partido Socialista. Y preparará una antes de esas futuras elecciones contra los medios de comunicación y la información libre para aplicar la censura y poder nuevamente ganar. Yo no tengo ninguna duda. Comparto absolutamente lo que acaba de decir respecto de que ellos son conocedores de que en este sistema constitucional de partidos, de dos grandes partidos, el tercero y el cuarto no valen de nada. El Partido Socialista, por mucho que quieran decir que Sánchez está muerto, no, Sánchez no está muerto y Sánchez se presenta a otras elecciones y las convoca en septiembre y las gana, desgraciadamente, para este país en noviembre. ¿Por qué? Porque tiene a toda la izquierda, por decirlo de una manera, unida en torno a él a través de los múltiples casos de corrupción que acechan al Partido Socialista, llámese Begoña, Coldo, Hermanísimo, Pegasus, el que queráis, y entonces él hace, bueno, eso que sabe hacer bien la izquierda, la víctima, agrupa a la izquierda, agrupando a la izquierda con un sistema electoral completamente corrupto, porque vivimos en una quinsa Venezuela para denunciar todo lo que hemos vivido en las elecciones europeas y que hemos impugnado, y aquí parece que la gente que mira para otro lado, se aprovecha de ese sistema de partidos para volver a ganar, o por lo menos no ganando el Partido Socialista, lo que sí que gana es una futura coalición de Frente Popular que está unida. ¿Y al otro espectro qué hay? Nada. O sea, nada. El Partido Popular de Fijó es nada, un azucarillo, que lo metes en un café y se disuelve. Y a partir de ahí, pues hombre, es que tiene una autopista este hombre para volver a ganar unas elecciones, con todos los casos de corrupción que acechan al Partido Socialista. Casos de corrupción gravísimos, que estamos hablando de tráfico de influencias, de malversación de caudales públicos, de que en una pandemia, con el caso Coldo, se traficó con unas mascarillas y que vivamos, no sé, que la población no despierte a día de hoy, es algo verdaderamente para analizar en este país. Entonces, compártelo con lo que dice él. Es que no tengo ninguna duda que en este momento político, Sánchez, convoca unas elecciones y las gana. Hombre, quizá también tendríamos que sumar a esa sesuda reflexión la red clientelar, la cantidad de personas viviendo a costa de nosotros, que pagamos, pero naturalmente a cuenta del PSOE, es decir, el reino de las paguitas. Claro. Pero ahí no olvides que quien tiene, gobierna la mayoría de las comunidades autónomas, por lo tanto, con una extensa red clientelar, sería el Partido Popular. O sea, que en ese sentido, eso no me vale. Ahí los datos, yo creo, que es lo que estamos de acuerdo, Luis María y yo, es este, mientras no se modifique ese 5%, porque además lo vemos en las europeas. Las europeas es el 5% a nivel nacional. Y en ese momento se hunden todos los partidos nacionalistas, radicales, de izquierdas y tal. O sea, es que tienen que hacer, a pesar de las impugnaciones, tienen que hacer juegos malabares para obtener una representación. Entonces, lo que hace falta es subir ese 5% en las elecciones generales, subirle a nivel nacional. Entonces, no puede ser, como decía antiguamente, históricamente, es una reclamación del Partido Comunista, que decía yo, con un millón y medio de votos, tengo menos escaños que Esquerra Republicana. Pues claro, Esquerra Republicana, con 300.000, pero limitados a su territorio catalán, tenía esa representatividad. Es que es el sistema, o sea, en el sistema de partidos, aquí lo que sucede es, la Junta Electoral Central, ¿quién se la reparte? Partido Popular, Partido Socialista, es decir, Partido A, Partido B, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones. Oiga, ¿por qué no hacemos una ley electoral donde tu voto valga el mismo? ¿Por qué no puede ser como las europeas? Porque si cogiéramos las europeas y viéramos las europeas, difiere absolutamente de lo que sucede con la ley de ONG. ¿Por qué se creó la ley de ONG? Pues para favorecer el sistema de partidos y la red clientelal, donde el Partido Popular dice, pero si yo gobierno en nueve comunidades autónomas, ¿qué más me da? Si yo aquí tengo aquí mi cortijo hecho. Y además participo del cortijo estatal en todas esas instituciones. Hablando del cortijo del Partido Popular, Feijo clama por el cupo catalán, dice, hay que pararlo, lleva la ruptura de 46 años de convivencia. Vamos a escucharlo. Un vídeo que analizaba a la perfección la lamentable gestión del Partido Socialista durante estos años. Bueno, que clame Feijo sobre el cupo catalán y que denuncie que rompemos con 46 años de convivencia si se va a seguir conviviendo, ¿no? ¿Tú lo crees esto? No, yo no, por supuesto. Esto es como chiste. Ya lo sabéis. No, yo no lo creo. Aparece Feijo diciendo esto y yo digo, pero por qué... Me parecen payasadas. Claro, o sea, pero ¿quién te cree? O sea, vosotros habéis gobernado aquí España durante muchísimos años y habláis ahora del cupo catalán como el cupo... Pero, hombre, hay que ser un poquito más, no sé, un poquito más certeros y sinceros también. Decir, oiga, pues mire, nos hemos equivocado en pasado. En pasado hicimos una serie de cosas que no debemos haber hecho. Queremos hacer unas cosas nuevas. No, al final vuelven a tomar a la ciudadanía, yo creo, completamente, con personas absolutamente, pues no sé, tontos y que te salga este hombre a decir esto. Quítate tú que me pongo yo para... Al final acaban haciendo lo mismo que hace Sánchez. Es decir, negociar por culpa de esa ley electoral que no te permite una libertad de decir, oiga, yo he ganado las elecciones, yo soy el que tengo que gobernar, yo tengo el derecho a gobernar porque he ganado las elecciones. No estar supeditado continuadamente al chantaje continuo por parte de las autonomías. Pues es que esto no se puede ver. Entonces, pues te sale diciendo eso. Como te puede decir eso, como te puede decir que estamos en un circo, estamos rodeados de payasos y la gente me venga a aplaudir. Pues eso. Hombre, yo en este punto sí me gustaría recordar, hacer un punto de memoria, que al PP, al Partido Popular no le tembló el pulso al declarar el 155. 155 que además los catalanes se olviden que estuvo apoyado por Sánchez. Es que ahora parece que esa película nada más que la hizo el Partido Popular. No, no. Sánchez, el que ahora está vendiendo España a trozos por siete votos, sobre todo Cataluña, Sánchez estuvo ahí apoyando el 155. Lo digo por poner un poco las cosas en contexto y demás. Lo que dice el presidente Fijo es que es nulo. Nosotros como juristas sabemos lo que es nulo y anulable. No, esto es nulo de pleno derecho. Es decir, esto va contra la Constitución, con lo cual usted está vendiendo humo, esto no se puede aplicar. Lo que pasa es que como estamos llegando a un Estado chavista bolivariano, pues no tenemos la confianza que deberíamos de tener todos los españoles en nuestro sistema jurídico, en nuestro ordenamiento, la gente que vigila en nuestro nombre, que vigila las instituciones, porque sabemos que muy posiblemente cuando llega el mal llamado Tribunal Constitucional, que yo hubiera preferido que lo hubieran puesto otro nombre, pues saben que lo van a ganar. Pero es que es nulo lo que está diciendo. Entonces, cuando el presidente Fijo dice, hombre, yo con el cupo y tal, que no es cupo, es un concierto, tal es así que concierto, que el propio Borrell desde la Unión Europea dijo, no, no, esto es un concierto. Y entonces la ministra de Hacienda le dijo, no, no, usted está mintiendo. Dijo, oiga, a mí no me va usted a dejar por mentiroso. Usted lo que ha decretado, el gobierno socialista español lo que ha decretado es un concierto, punto. O sea, que ahí lo tenemos los puntos claros. Y lo peor de todo esto no es efectivamente que Sánchez pudiera volver a ganar y que nos llevemos las manos a la cabeza naturalmente porque estamos en un estado de corrupción. La verdad es que como hacía muchísimos años que no se veía, sino porque no se gobierna. Porque la España que se levanta a las 7 de la mañana para pagar impuestos, para que se lo gasten esta panda de golfos, de golfas y de golfes, no ven satisfechas sus necesidades. Porque insisto, en una legislatura dos leyes aprobadas, unos presupuestos sin aprobar una situación económica de descalabro general. Bueno, pues miren ustedes que ahora resulta que comienza la legislatura pensando. Si el Congreso debate, si cita a Sánchez por la segunda fuga de Puigdemont y a Montero por el concierto catalán. Parece ser que en el Congreso va a haber en los próximos semanas o en los próximos meses un desfile de comparecencias de padre y muy señor mío. Pero mientras tanto, señoras y señores, no se gobierna. ¿Circo? El circo, efectivamente. No se puede definir mejor. Esto es el circo. O sea, que venga a declarar Pedro Sánchez sobre la segunda fuga de Puigdemont. Entonces, que venga una persona que se encuentra fugada de la justicia, ¿no? Que entre en territorio nacional durante, al parecer, días. Que vaya a una plaza pública. Al arco del triunfo de Barcelona. O sea, que no estaba escondido. Que pasee, además, y le filmen. Que hable. Que se exprese durante, no cinco segundos, ¿no? Sino durante varios minutos. Que desaparezca. Que además esa fuga sea rocambolesca. Y que no pase absolutamente nada. Y que eso se vaya a arreglar. Con que el presidente Sánchez vaya a ir a declarar al Congreso por la segunda fuga de Puigdemont, pues es verdaderamente algo completamente denunciable. Y que creo que España necesita algo más serio que lo que está ahora mismo en los palacios del poder. O sea, no puede permitirse que una persona fugada públicamente haya hecho esto. Pues amenaza con volver en octubre porque al chulazo de Waterloo le ha hecho gracia eso de tomar el pelo a los españoles. Y dice, vamos, les vamos a hacer el ridículo no una, sino dos, sino tres veces. Así que en octubre prepárense ustedes para otra de Jaimito. ¿A qué no? ¿Qué nos apostamos? Es un cobarde. Sola eche. Es un cobarde. Es un cobarde. Su papelón lo ha hecho dos veces y él no se va a permitir ahora ya que le cojan y tal. ¿Por qué? Porque los mozos le van a coger con saña. Es decir, ha sido un traidor incluso a los mozos que le escoltaban, porque estaba todo pactado. Y entonces dice, bueno, pues yo llego allí. Estaba todo preparado en toda la obra de teatro en que me vais a detener en la asamblea. Ahí, es decir, aquí, no me dejáis entrar en el templo de la democracia catalana y tal. Y es ahí donde me detenéis y me entrego. Mentira. Sale corriendo con una minuvalida en un coche a toda pastilla y con la connivencia de los escoltas, de los mozos que le han estado llevando, que estaban en vacaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual le ha dejado en ridículo primero a los mozos con su jefe torrente 7 al frente. Entonces, este no vuelve. Este no vuelve porque esta vez sí, porque esta vez sí que le van a atrapar. En el tema del concierto, a ver, un poco para situar a los televidentes. Lo que se ha negociado es muy grave. Lo que se ha negociado es toda la recaudación del IVA, toda la recaudación de los impuestos, pago el cupo de, igual que en el Vasco y el Navarro, donde dice, bueno, nosotros vamos a pagar los servicios que la Administración Central nos dé en Cataluña. Pero claro, es que ya no queda apenas. Es que se ha transferido casi todo. Es que nada más que queda defensa, nada más que queda exteriores, porque ya incluso están los mozos que ya la Guardia Civil no les han dejado ni siquiera ocupar. Y entonces todos esos gastos son mínimos. Y la única especialidad que tiene diferente, que es lo que tratan de vender Illa y lo que trata de vender Esquerra Republicana y Sánchez, es que luego ellos aceptarán un pago extraordinario de compensación a las otras comunidades autónomas que son los que no tienen el gobierno vasco ni Navarra, que lógicamente no dan importe, no dan porcentaje y que se negociará año a año. Esa es la auténtica realidad. Pero vamos, yo sigo diciendo como jurista que es nulo. O sea, ya puede negociar la luna. Mira usted, usted está violando la Constitución, eso no entra, eso tendría que ser por una ley orgánica y hay una modificación obviamente de la Constitución, por lo tanto no puede ser. El miedo, vuelvo a repetir, es que no las tenemos todas con nosotros en el tema del Tribunal Constitucional. Nada más. Bueno, Juan Soleche ha decidido apostar a que no va a venir Puigdemont en octubre. Sin embargo, Junts parece ser que no lo descarta. Dice que Puigdemont puede volver a España y que además esté presente en su congreso de octubre en Barcelona. Luis María Pardo, ¿se aceptan apuestas? Bueno, claro, como dice, puede estar presente, luego te aparece en videoconferencia y dice, mira, aquí estoy. Ah, claro, efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, la verdad es que yo espero que venga, que tenga el coraje de venir. Pero dice vuelve. Sí, vuelve. O sea, dice, no descarta que Puigdemont vuelva a España. No solamente dice que esté presente en el congreso, en el que efectivamente, dices, bueno, pues puede ser por videoconferencia. Dice, no descarta que vuelva a España. Es decir, no solamente que esté presente en el congreso, que podría hacerlo naturalmente desde Waterloo o desde Honolulu. Juan lo ha dicho. Yo creo que aquí hay un factor que hay que tener en cuenta, que es la traición propia a los Mossos, que seguramente habían confiado en una entrega, si no pactada, con diferentes interlocutores hablada, donde él se iba a entregar allí como el premoro honorable presidente que viene detenido a las puertas de la democracia. Y entonces ellos se relajaron, contaron con eso. Y claro, cuando iniciaron a ver que no sucedía, se llevaron las manos a la cabeza. Yo creo sinceramente que si vuelve, no se va a producir una situación así. Porque claro, el interrogante sería, oiga, si este hombre vuelve y se vuelve a suceder, ¿en qué estado vivimos? O sea, esto no es un estado. Yo confío, y además porque seguramente haya alguien de los Mossos que pueda llegar a tener responsabilidades penales por esto que ha sucedido, y que yo creo que a nadie le gusta pasar por una instrucción penal donde puedas acabar entre rejas durante varios años de tu vida, por defender a quién y el qué. Porque Puigdemont lleva cinco, cuántos, seis, siete años fuera de España. Entonces, defendiendo el qué, la República Catalana, de verdad. O sea, yo he hablado durante estos meses atrás con muchas personas que eran, por decirlo de alguna manera, independentistas, pero de corazón, que se sienten traicionados por toda esta chusma que ha vendido como independentismo el provecho propio. Y que han confundido la soberanía con el independentismo. Y este, Puigdemont, lo consideran el traidor. El traidor. Entonces, ojo, porque además, si os fijáis, cuando él comparece en Barcelona, solo hay imágenes hacia él, pero no había tanta gente en esa manifestación. O sea, no era una manifestación para que un grupo de la... Tres mil, cuatro mil personas y eran de la parroquia. Nada para el independentismo. Eran parroquianos, además. Claro, no era nada para el independentismo. O sea, que los Mossos, perfectamente, podían haber hecho un pasillo y haberlo detenido. Lo que pasa es que contaban con la confianza de que eso se iba a producir después. Pero además, sabiendo el día, la hora y el sitio. Es decir, que podía haber habido doscientas mil personas tranquilamente. Pero lo peor de todo esto es el cachondeo tremendo, el choteo a los españoles y a la nación española, cuando de pronto desde el gobierno de los Mossos de Escuadra, creo recordar Mossos de Escuadra, o era desde la propia Generalitat que decía que no tenían previsto que se escapara. O sea, esto es de chiste. Pero os prometo que en estos momentos no recuerdo literalmente las noticias, pero en el Mundo al Rojo hemos dado estas noticias, que era literal, pero no recuerdo de quién era exactamente la declaración. Es de hace una semana o dos. Y decían, bueno, es que no estaba previsto. Dice, usted se está cachondeando de mí, ¿verdad? En mi cara, además. ¿Es así? ¿Es así? ¿Por qué no estaba previsto? ¿Cómo que no estaba previsto? ¿No lo habéis firmado? Si tenían los billetes del Hotel de Madrid para entregarle, pasar la noche y volver al día siguiente. Entonces el conseller ha sido un ridículo estrepitoso. O sea, porque eso no lo negocia los Mossos. Eso lo negocia el conseller directamente. Bueno, hablando de los choteos y los que se cachondean de los españoles, parece ser que, algo que ya sabemos todos, Marruecos, también se cachondea de España. Agentes de seguridad del Estado tras otro asalto al Tarajal. Vamos a verlo. ¿Qué pasa? Como hemos podido comprobar, Estaba intentando explicar ese vídeo donde llegaban a Nado. Los inmigrantes han tenido que desalojar la playa de los turistas internacionales y nacionales que estaban en esa playa. Y bueno, pues hablaban precisamente, o sea, Marruecos se cachondea de España. O sea, me parece un pedazo de titular. Sabes que cada inmigrante que acoge las ONGs, las ONGs cobran 200 euros de diario por inmigrante. Menos negocios. Lo que son 6.000 al mes por inmigrante. Lo que son 70.000 al año por inmigrante. Entonces, claro, señores, y aquí lo que tenemos es un negocio. Entonces, una trama. Es decir, hay ONGs que están facturando 400 millones de euros por decir que atienden a los inmigrantes. Bueno, vamos a ver, en algún momento, en algún momento alguien va a tener tiempo para poner alguna denuncia y decir, a ver, que usted cobra porque les está atendiendo. Por lo tanto, tiene usted un tema de una responsabilidad en vigilando. Es decir, si esos 10 o 4 personas a su cargo que usted le está alimentando, que usted está cobrando porque duerma, que usted está cobrando por atenderles, eso no puede salir por la noche a violar a una señora o robar un teléfono. No digo que lo hagan todos. Pero digo que, es decir, ya que cobras, tendrás alguna responsabilidad. Porque supone que tú cobras porque duermen en el sitio que tú le tienes, porque desayunan en el sitio que tú le pones, porque comen en el sitio y porque duermen en ese sitio. Pendiente, entiendo, porque yo me niego a creer, no tengo datos, pero me niego a creer que alguien esté un año sin hacer nada. Es decir, la administración tendrá que preocuparse de o darle colegio, o si es menor, o darle formación profesional, o intentar al menos que busque empleo, que se presente el tema de empleo. O sea, estoy convencido, pero es que claro, Marruecos, Marruecos en los últimos datos, desde 2018 aquí, Marruecos ha recibido donaciones de España por 500 millones de euros. Ceuta Melilla solamente ha recibido, en la misma fecha del 2018 al 2023, ha recibido solamente 59 millones de euros. Pero es que Marruecos, en el 2022 y 2023, ha firmado contratos por 30.000 millones de dólares en material de defensa. ¿Qué hace España? Dándole 500 millones a Marruecos. Es decir, Marruecos necesita nuestros 500 millones para que luego firmar 30.000 millones de dólares en armamento. En fin, estas cosas que tenemos. El tema de la inmigración es el tema también de las mafias. Tú lo has dicho muy bien. La subvención. Es decir, ¿qué se encuentra detrás de todo esto? Subvenciones a la ONG y ¿de dónde viene el dinero? De los fondos europeos. ¿Y quién maneja la política inmigratoria también? Aparte del Partido Socialista y el presidente Sánchez. Europa. O sea, es que claro, toda esta gente que viene aquí, tú lo has dicho. ¿Dónde comen? ¿Dónde viven? ¿Dónde duermen? ¿Quién les educa? ¿Cuánto es el gasto de la unión que está dando a los estados para sufragar esto? ¿Y por qué se abandona Ceuta y Melilla y las Canarias? Porque eso que habéis visto hoy, que son 100 personas. 300 y pico. 300. Mañana pueden ser 3.000. Eso es una invasión. ¿Y qué van a hacer las Fuerzas del Psicópico de Seguridad? Ten cuidado, porque decir que España está invadida por la inmigración ilegal, lo cual es rigurosamente cierto, según el gobierno es delito de odio. Yo voy a cometer aquí un delito de odio europeo ahora mismo, porque la presidenta del Consejo de Ministros Italiana dijo que iba a poner las fragatas del Mediterráneo, las fragatas de frente a Lampedusa y a Túnez, como por cierto ha dicho Abascal, no sé si es para hundir los barcos o no sé, o intimidatorio. ¿Y sabe lo que hizo Meloni? Se trajo a Von der Leyen. ¿Y se la trajo a pasear a dónde? A Lampedusa. ¿Por qué? Porque cuando entró en el gobierno se dio cuenta de la subvención. Y entonces dijo, pero bueno, vamos a ver, si la ONG está recibiendo 200 pavos, 300 o 500, ¿cuánto estoy recibiendo yo como Estado? Ah, que yo recibo esto. Me lo quedo. Encima los inmigrantes vienen y se me van a Alemania y en Francia y a Austria. Pues que vengan. ¿Y qué hacía Francia diciendo? Cerrando las fronteras a Austria. ¿Por qué cerraban las fronteras a Austria en el tentino Alto Adige? Porque les decía, oye, pero tendréis las narices que tenéis de cobrar por subvención y que yo me tenga que ahora cogerme a vuestros inmigrantes que los traéis en autobuses a la frontera. Claro, la situación de España es todavía más caótica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos territorios españoles en África. Pero esos territorios, como sigamos así, van a desaparecer. ¿Por qué van a desaparecer? Es que desaparecen, ¿sabes por qué? Porque esa inmigración que viene y que entra ahí, tú no la puedes controlar. Es incontrolable. Entonces, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿me quieres explicar cómo va a detener eso? Si no hacemos una política hoy en día contra las mafias, contra la subvención pública de las ONG y atacamos allí el problema, estamos perdidos. Luis María Pardo, permítame, para subrayar tus palabras, que compartamos con los telespectadores dos noticias de hoy. Dos noticias de solo hace unas horas. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, estamos a punto de colapsar en otoño. Esto puede ser una hecatombe. Sí, el mismo que se ha hecho la foto con el trilero mayor del reino. En fin, y ha hecho lo que todos esperábamos el tío. Se ha hecho la foto y a Clavijo, pues le van a dar dos duros, que decía mi abuela. Coalición Canarias fue la que votó a favor de la moción de censura de Sánchez, ¿no? Eso es lo que iba a decir yo. Pues entonces ahora los canarios lo que deberían es recordar en las próximas elecciones que no pueden seguir votando a partidos políticos que no defiendan a los ciudadanos canarios y a los ciudadanos españoles. Porque yo me acuerdo perfectamente de las palabras de Ana Orama en la tribuna. ¿Cómo podía haber decidido por su voto? Y votó. Pues ahora disfruten ustedes ahora de lo votado. Pero es una tristeza porque al final ahí están las vidas humanas de muchos españoles y de muchos canarios que están viendo cómo sus islas se están yendo al garete por culpa de la inmigración. Pero no solamente en Canarias y desde luego no tendríamos programa. Si empiezo a recordar a nuestros telespectadores el SOS que se está haciendo desde todas las comunidades. Pero vámonos a Ceuta. El presidente de Ceuta vuelve a pedir auxilio a España tras un día de enorme presión migratoria. Bueno, este titular de Europa Press tiene lo suyo. Como que Ceuta pide ayuda a España. Ceuta es España. A ver si por el amor de Dios la semántica es una fuente de conflictos, compañeros. Qué tremendo. Pero bueno, lo hemos entendido. Ceuta está pidiendo auxilio al gobierno de España que se lo pasa por el forro. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de que su majestad el rey ponga los pies allí. Pues no pides tú nada. Ya va siendo hora de que los presidentes españoles sean los que sean, que vayan y que pongan los pies allí. De verdad, ¿tú piensas que Felipe VI va a abrir la boca? Yo me río de janeiros. Hablo de las máximas autoridades porque allí son tan españoles como nosotros. Allí vertieron su sangre tanto como nosotros o más. Y lo que no puede ser es que España les tenga abandonados. Aquí todo el mundo, cuando hablamos, hablamos de las 17 comunidades autónomas. Y siempre se nos olvidan las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Que no es que se haga de mala manera, sino simplemente inconscientemente porque no se cuenta con ella. Porque no hay ningún programa que tal. Solamente son noticias en el peor de los sentidos. Nunca hay noticias positivas de Ceuta y Melilla. Y es una calamidad. Se firman acuerdos, se firman tratados por distintos gobiernos y no se cumplen. El rey Hashemita no le da la gana después de firmarlos. Nosotros tenemos el tema de la devolución en caliente, que no, no, no se debe hacer. Que va a obstaculizar la entrada de migrantes y tal. Y no hace nada. Además el dinero que se lleva por intentar impedir, no, sino las fuerzas de seguridad. Esa que dice, bueno, pues hagan ustedes un esfuerzo. Cobran, pero poco esfuerzo. Hombre, de vez en cuando te dicen, no, hemos corrido a palos a 50 subsaharianos que pretenían entrar. Pero ¿qué me está usted contando? Y luego le entran a usted mil de golpe. Como esta mañana, que ha sido mil y pico y al final han conseguido 300 entrar. Hombre, es que no es serio. Si no somos serios nosotros, si no obligamos. O sea, lo vemos con Gibraltar. Gibraltar en aguas territoriales españolas está haciendo una mega construcción para edificios de viviendas. Es que esto ya es el colmo. Es que se ponen con dos patrulleras a hacer maniobras de disparos de fuego y tal. Y menos mal que el otro día una lancha de la Guardia Civil se interpuso y dijeron, estas son aguas españolas. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Entonces, claro, si eso nos hace los llanitos, ¿eh? Pues ¿qué no nos va a hacer Marrocos en Ceuta y Melilla? Porque es que España no hace cumplir sus tratados. Ya está. Pero estamos hablando de una situación absolutamente caótica. O sea, comunidades que están pidiendo auxilio al gobierno independiente además de los costes económicos que como hemos mencionado en muchísimas ocasiones, miren ustedes, España no es un país que le sobra el dinero para mantener a los súbditos de Mohamed VI. Porque mientras que estamos manteniendo a los súbditos de Mohamed VI, el tío se está gastando el dinero en espías, bueno, en lo que le dé la gana. Porque Marruecos no es un país pobre. Marruecos no está en guerra. Pero ¿qué significa estas oleadas de gachos como armarios que nos hacen tragar que son menas? Ni menas ni menos. Si son menores, con sus padres. Los menores tienen que estar con sus padres. Y los inmigrantes ilegales tienen que estar en su país. Y Mohamed VI se está cachondeando de nosotros. Vete tú a saber por qué la genuflexión de Sánchez frente al rey de Marruecos lo mismo tiene algo que ver, ¿no? Sí. Y aparte de eso, es las leyes de inmigración que nosotros tenemos. Entonces, yo no sé si la audiencia sabe que cuando estas personas entran aquí, vienen sin pasaportes, vienen sin documentación. Y a mí me hace un poco de gracia, por no decir, me parece irónico y populista, cuando la gente habla de deportaciones. Deportaciones en España, con el sistema garantista que tenemos en inmigración, es literalmente imposible. Hace falta una reforma, yo creo que de todo el arco parlamentario o de toda la sociedad, para cambiar las leyes. ¿Por qué esas leyes lo único que favorecen es la inmigración? ¿Por qué? Porque en 40 días esa persona está en la calle o porque el mismo centro donde debería estar internado no tiene capacidad porque el Estado no financia que se abran nuevos centros. Por tanto, una persona que venga, más allá, dejemos la gente que viene a delinquir y a robar, ¿ok? Que sí, un tanto por ciento que vosotros queráis. Hay mucha gente que viene que esa gente, tú lo sabes, o sea, es que está en la calle, ¿por qué? Porque no cabe en el centro. Y a los 40 días se acabó, a esa persona se le pierde el rastro e incluso consiguen un trabajo, consiguen los papeles y pasan a tener la residencia aquí y pasan a votar. Entonces, oiga, lo que tendremos que hacer es reformarlo. ¿Por qué? Porque el efecto llamada es decir, oye, mira, tú vienes a España y si quieres venir a trabajar no vas a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque como está todo hasta arriba es imposible que te, en teoría, extraditen, no deporten. Yo me acuerdo, porque yo he estado en una oficina detenida de la Guardia Civil durante cuatro años de mi vida y yo recuerdo perfectamente cómo se hacían pasar inmigrantes de Hispanoamérica por cubanos. ¿Por qué? Porque Cuba no tenía tratado de extradición. Entonces, toda la gente que te viene en las barcazas te viene sin el pasaporte porque cuando vienen, ¿y tú dónde eres? No lo sé. Y el que no lo sabe no puede ser extraditado. Exactamente. Porque la ley te dice que tiene que ser extraditado al país de origen, de donde es nacional. ¿Y de dónde ha partido la barcaza? Vete a preguntar tú. Nadie sabe nada. Entonces, es un problema muy complejo que no se hace con medidas populistas de pongamos la fragata, deportemos. No, no, no. Cambiemos las leyes de inmigración que tenemos. Vayamos a la raíz del problema. ¿A qué es ahí? A las leyes. Cambiando las leyes, las mafias iniciarán a tener un poco más de miedo. De decir, uy, cuidado. ¿Y qué pasa con las mafias? ¿Por qué no vamos a por las mafias? O sea, nosotros vamos a rescatar en medio del Atlántico, entre las Canarias, Marruecos, tal. Vale. ¿Y la mafia? ¿La mafia qué les pone ahí? Porque ustedes no van a por ellos. ¿Quién está detrás de las mafias? Los barcos medritas. ¿Quién está ahí detrás? Ahí está. Ese es el problema. Entonces, vayamos a la raíz del problema. Porque el que viene aquí y al final acaba delinquiendo, pero tira, tira de la cuerda. ¿Por qué ha venido aquí? ¿Quién le ha facilitado el venir aquí? ¿Quién está detrás? ¿Qué está haciendo Marruecos? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué está haciendo Israel? ¿Por qué se están financiando? ¿Por qué se financia Marruecos a nivel armamentístico que da auténtico miedo? ¿Qué está pasando aquí? O sea, la raíz del problema es esa. Al final, la consecuencia de ese problema es esa persona que viene y te delinque, los menas. Claro, ¿cómo identificas tú a un mena si no tiene pasaporte? ¿Le haces la pruebecita de la muñeca todavía para decir si es mayor o menor de edad? O sea, es un problema muy complejo. Entonces, no se puede tomar a problemas complejos medidas populistas. ¿Por qué? Porque al final pasa lo que ha pasado con el crimen este desgraciadísimo, donde se señalaba que habían sido magrebís o no sé qué y resulta que no había sido magrebís y que había sido, al parecer y supuestamente, pues un ciudadano que estaba esquizofrénico. Y al final, ¿qué pasa? Que nos vamos a tomar la justicia los ciudadanos, entonces no vivimos en un estado de derecho. Hombre, es que estamos asistiendo y de esto esta cadena sabe mucho con su programa de referencia de crónica negra a la huella del crimen, pues estamos cada día informando sobre la situación de delincuencia y de criminalidad que vive este país a cuenta de la inmigración ilegal. Para Pedro Sánchez, el mayor trilero de España, esto es delito de odio. Para mí es contar la verdad. Aquí tenemos un conflicto de intereses, ¿verdad, amigo? Es contar la verdad de manera muy detallada y también ver cómo recordaréis Gata de Gorgos, un magrebí, un tal Mohamed, llegado. Pongo este ejemplo como podría poner otros tantos, pero, por ejemplo, vale un botón, ¿verdad? Este es mi botón, Gata de Gorgos. Un ciudadano nuestro, español, Javier, creo que se llamaba, le matan con un bate de béisbol o con una azada, por la espalda, le dejan sin vida, agonizando, delante de su hijo y luego viene un juez, un cretino y dice que le dejan libertad porque no puede decir que el Mohamed, que por cierto vino a España de manera ilegal, estaba ocupando una finca, traficaba con drogas, robaba por las calles y venía de la cárcel de Cataluña. En fin, una joyita que venía buscando, ¿verdad?, un futuro mejor. Consternada estoy. No saben, tengo el corazón echado. Girones. Bueno, pues llega el juez y dice que, claro, que es que no, que es que ha sido un fallo cardíaco. Es que no recuerdo exactamente, pero vamos, aquello fue que dices, mira, si yo soy el hijo que voy a agonizar, me callo porque lo que tengo que decir es delito y penal. No sé si esto contesta a tu pregunta. De todas formas, yo creo que aquí hace falta también, que no lo hemos escuchado en ningún momento, hablar a la COE. Hablar a la COE. A ver, hay datos que dicen que el salario español no crece desde 2010. ¿Vale? ¿Y por qué no crece ese salario medio español? Porque claro, si me están entrando 100.000, 200.000 hispanoamericanos y demás, pues hombre. Vamos a hacer un alto en el camino. Después tenemos un bloque dedicado a la tira cómica de Sánchez y familia. Y bien ilustrosa, ¿eh? Así, por ir haciendo boca, el presidente se exaltó la ley por los negocios de Begoña Gómez. Bueno, ahora se lo contamos porque hoy no ha declarado uno, ni dos, ni tres, sino cuatro testigos. Bueno, son tantas cosas que tenemos para compartir con ustedes. No se lo pierdan, pero permítanme, estamos todavía en verano. Y en verano queremos lucir tipazo. ¿Quieren perder un par de kilitos? Sí, pues venga, que yo les voy a hacer una sugerencia. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tantos les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas, ¿eh? Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no tendrás que pasar hambre, ¿por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos en 0,0 y ¿cómo regresamos, señoras y señores? Regresamos en 0,0 y ¿cómo regresamos? ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre El Pack Express se adapta a ti No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor Proporcionando alivio medio del tormento Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias Que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la costa del sol El más exclusivo de toda la costa del sol De infarto este segundo tramo del programa Y vamos a comenzar con el grueso Porque como les anticipaba en el sumario del programa Nuevamente Sánchez se pasa por el forro La ley Sánchez se saltó la ley para esquivar el conflicto de intereses por los negocios De Susanta de Begoña Gómez Todos los detalles pues uno de los periodistas que más saben sobre este asunto en particular Y la verdad que sobre la actualidad en general ¿Cómo estás Albert Castillón? Muy buenas noches ¿Qué tal querida María José? ¿No te fuiste de vacaciones? Sí me fui de vacaciones ¿Estás ahí todo agosto? Sí, sí, yo hice mis vacaciones Y después pues nada durante agosto aquí a informar Porque como bien sabes este verano no se puede bajar la guardia Pero sí, sí he tenido mis vacaciones y me han sentado estupendamente De maravilla, bueno no tantas como Sánchez Es lo que digo, como la señora de Sánchez también Bueno, 25 días, Islandia, Andorra, está en Andorra hace unos días Ha ido un fin de semana a Andorra No sé si a abrir una cuenta o a cerrarla pero ha estado por ahí Qué tío además, menuda cara dura Después he leído una noticia Alberto hoy Que el presidente del gobierno debe ser por lo de la huella de carbón O cualquier estupidez de la Agenda 2030 Aconseja a los españoles un turismo de proximidad Dices, pero serás cara dura tío Pero serás cara dura Pero serás cara dura Posiblemente es el político en democracia Que más ha contaminado en sus viajes en la historia de España No les quepa duda Ha usado el Falcon para ir a conciertos, vacaciones Para invitar a sus amigos a un cumpleaños Usa el Falcon para ir al supermercado El domingo, es algo tremendo Es lo que le pasa a los sorteras venidos a más ¿Verdad, Alberto? Sí, sí Le falta lo que hace Maduro Que decora su avión privado Con marcas de Gucci Con forros muy caros Le falta ese pequeño detalle Para ya tenerlo aquí Dale tiempo Y si no, mira a Yolanda Díaz Que llegó con moda hippie grunts Y ahora la individua, vamos, de Gucci No se baja Y llegó de moda grunts Hippie grunts Progresista Sí, sí Dale tiempo que el Falcon Yolanda Díaz Yo tengo una teoría, María José Y es que ella no quiere ya ser política Ella quiere ser celebrity Ella quiere ser popular De ahí que me dicen Se han hecho unos arreglos de cirugía Me refiero en su cuerpo Un par de cositas Y por eso ha querido lucir palmito en bikini En las playas Como si fuera el posado de Ana Obregón Pero no se ha ido a La Habana O a Venezuela Que quiere tanto estos países No, se ha quedado en la playa de Vigo Por si acaso Que ahí hay marisco del bueno Efectivamente La verdad es que con Albert Castillón Podríamos seguir informando Ironizando durante horas Pero hoy nos convoca a un asunto de enjundia Oigan De enorme enjundia Resulta que el presidente del gobierno Efectivamente Albert Castillón Se salta la ley Para no entrar en conflicto de intereses Con los negocios De Begoña Gómez Para esquivarlos Por favor, Albert, cuéntanos Sí, sí Pero a ver, mira Que Sánchez se salte la ley Ya no es noticia No Eso no sería noticia Pero sí es importante De cara a la investigación Del juez peinado Que escriba un documento La oficina de conflicto de intereses Y que reconozca Que jamás Sánchez Le ha consultado nada Que jamás Sánchez Ha ido a preguntar Le ha enviado un escrito Él O alguno de los 800 asesores De oiga Yo puedo hacer esto Mi esposa puede hacer Tal o cual negocio Podemos hacer esta cátedra Este patrocinio Jamás Sánchez Ni Begoña Gómez Ni nadie de Moncloa Ha consultado Sobre los negocios De su esposa Y eso sí es importante Porque claro Las fechas son las que son En enero de 2020 ERA Europa Y Globalia Patrocina África Center Cuya directora De esta organización Era Begoña Gómez Colocada a dedo Al mes De llegar a Moncloa Le dan 40.000 euros Al año Patrocinan Sus viajes En primera Le pagan instancias Eso en enero En marzo Siguen patrocinando Hasta eventos Hay un acto Que hace Begoña Gómez En Londres Y lo patrocina ERA Europa Bueno En noviembre De ese mismo 2020 El gobierno A la primera O de las primeras Empresas Que rescata ERA Europa Y le da 475 millones de euros Esto La relación Es tan absurda Tan brutal Tan poco ética Tan descarada Es tan evidente Que debería Cuanto menos Inhibirse De la firma Del rescate Sánchez El día del Consejo de Ministros Que se firma Ese dinero público Para ERA Europa Él no debería Haber firmado Debería haberse inhibido Ni se inhibe Ni nada Es más Le sigue dando A Globalia A las diferentes filiales Hasta una cantidad De 1.100 millones Y la familia Hidalgo Javier Hidalgo Sigue patrocinando Todo lo que hace Su mujer Es esto Lo que el juez Quería llegar Al final Y quería comprobar Si alguna vez Hubo alguna intención De hacer bien Las cosas De preguntar Simplemente A la oficina Que está para eso Si había algún conflicto Pero nunca lo hicieron María José Nunca Lo hicieron Este es un asunto Que tenemos Tenemos que tener en cuenta Que apuntar Porque debería tener consecuencias Otra cosa distinta Es que no las tengan Sigan Toda la información De este periodista En Castillón Confidencial Una comunidad Cada vez más numerosa Que por cierto Sé que habéis andado De celebración En el día de hoy Y ya sabes Que yo me alegro muchísimo De tus éxitos Albert Castillón Castillón Hemos conseguido Los primeros 100.000 suscriptores En el canal En poco más de dos años Y no tengo más Que alegrías Te doy una exclusiva A más Por favor Gracias Cada vez que estoy contigo Yo me veo obligado Porque te quiero Exclusiva A darte una primicia Han registrado Varios ministerios Han registrado La casa Y la oficina De Barrabés En breve El juez peinado Va a pedir Un registro A Moncloa A los despachos Donde Begoña Gómez Supuestamente Con la secretaria Que le asignó Sánchez Estuvo Haciendo las llamadas Revisando Los patrocinios Haciendo los acuerdos Ya lo hubiese hecho Pero ha esperado A septiembre Según me dicen Es cuestión De pocos días O semanas Que pida A la UCO Un registro En algunas instalaciones Del Palacio De la Moncloa Yo no sé Cómo se han quedado Ustedes Pero yo acabo De verme Y soy para hacer Todos los memes En España Por la cara Que he puesto O sea Qué inesperado Gracias Albert Castillón Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Enorme Compañero Y a seguir Ampliando Esa numerosa Comunidad De seguidores Castillón Confidencial Gracias Gracias Brutal O sea, tenemos a Luis María que se ha negado en redondo a hacerme un comentario y yo doy fe que se ha quedado pálido porque sabíamos que no iba a abrir la boca en este tema. O sea, felicidades a Castillón que ha sacado esa exclusiva y que nosotros hoy no podíamos tener ni siquiera con uno de los protagonistas. Así que le felicitamos a Castillón. En el tema del presidente Sánchez es que es un escándalo continuo. Lo que pasa es que no tiene ningún sentido porque Sánchez pasará y todas las pruebas quedan y si no es ahora y no está prescrito, yo iré, digo yo. Es decir, los ciudadanos españoles podemos ir en cualquier momento a por él. Aquí lo que se manifiesta claro es la dejadez, la falta de lealtad de los altos funcionarios que se han convertido en esbirros para atender los deseos. Vamos a ver, un abogado del Estado, un magistrado o fiscal, un inspector de Hacienda no tiene por qué aceptar. Si a ti te dice el ministro o el presidente del gobierno, haga usted esto y tal, pues no señor. Y si quiere usted me traslada. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer eso. Porque yo soy un alto funcionario. En eso Francia sí nos da lecciones porque los altos funcionarios franceses tienen muy claro lo que es el Estado francés. Y ahora dicen, mira, usted pasará pero yo sirvo a Francia. Yo no sirvo al gobierno, yo sirvo a Francia. Y es lo que aquí en España hemos ido perdiendo poco a poco. Porque si nuestros altos funcionarios, ese abogado del Estado que está utilizando para la defensa de Begoña Gómez, ese fiscal que más parece la defensa de Begoña Gómez en vez de preocuparse de hacer los documentos de la acusación y la investigación exhaustiva y tal. Nada más que le estamos viendo que está en un servicio no del gobierno, está en un servicio del señor Sánchez. O sea, es que no se ha visto esto ni en la dictadura con Franco. O sea, nunca, nunca, nunca se ha visto este tema porque estaba todo muy parcelado. Entonces, lo que estamos asistiendo es a una voladivarización desde la administración española donde nadie tiene, donde todo el mundo se ha entregado, donde todo el mundo es un esbirro y sálvese quien pueda. Por eso están pasando estas cosas. Tú no puedes hacer como la mujer que se hace 30 viajes en el avión privado si ser autoridad. Las preguntas que no quisieron contestar ni Sánchez ni Begoña se las haremos a los testigos. Esto dice Vox, concretamente Marta Castro. Sí, estamos esperando ese vídeo. Bueno, pues simplemente... Si me dejan hacer un apunte sobre lo que acaba de decir Juan, yo quiero ensalzar la figura de dos personas respecto a los altos cargos. La primera es el coronel Pérez de los Cobos. Diego, pues... El coronel Pérez de los Cobos, que es Guardia Civil, se niega a facilitar una información a través, digamos, del estamento político, porque él considera que eso está bajo un secreto sumarial en un juzgado. Eso le cuesta el cargo. Le cuesta el cargo. Bueno, la justicia le ha dado la razón en todas las instancias. Y ahora están a ver si lo jubilan o lo jubilan, pero lo tienen que nombrar general, le tienen que devolver el cargo, etc. El segundo es el coronel Corbí, también de la UCO. Es decir, es lo mismo. Es decir, los altos funcionarios... Es decir, tenemos que apoyar a los altos funcionarios y decirles... Oiga, vamos a ver, ¿cómo es posible que la Oficina de Transparencia de Moncloa no haya recibido ninguna petición sobre los conflictos de intereses que pudiera haber habido en lo que ha sucedido con Begoña y con Pedro Sánchez? Es que clama al cielo. Lo que ha hablado Albert, que es un periodista magnífico, y yo le tengo un aprecio impresionante. Claro, la cuestión es... Vamos a ver. Si se ha registrado la casa y el domicilio de Barrabés, que es imputado... Segundo día de registros, o sea, hubo el primero y luego hubo un segundo día. Si han habido unos registros, yo creo que muchos españoles están pidiendo... ¿Y por qué no registran la casa de Begoña? Pues ya nos la ha contado... ¿Por qué no la registran? Porque ella también está investigada. Es decir, y si aquí hay una serie de investigaciones que se producen, yo creo que muchos españoles se habrán preguntado... Bueno, pues si han ido a la casa de Barrabés, no me extrañaría, como dice Albert, que también se pudiera ir a la casa de cualquier otra persona que resulte imputado en un procedimiento judicial. Ahora vamos a hablar de este día de hoy, donde han declarado no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro testigos. Pero como saben perfectamente, hay preguntas que no quisieron contestar ni Begoña Gómez, ni el presidente del gobierno, que se acogieron a su derecho a no declarar. Eso sí, nos gastamos un montón de dinero en el circo, que diría nuestro colaborador. Nos gastamos la pasta, pero ellos se chulean de nosotros bien. Pues vamos a recuperar así esas palabras de Marta Castro sobre que esas preguntas que no quisieron contestar, Vox las quiere plantear a los testigos. Bueno, retomamos el caso Begoña, para nosotros caso Moncloa. Hoy hay unas declaraciones muy importantes en cuanto a dos líneas de investigación. Una, la influencia que pudo tener Begoña Gómez en los contratos obtenidos por las empresas de Barrabés, contratos públicos, concursos públicos. Y la segunda línea de investigación es la cátedra, en la que hoy comparecen dos de los patrocinadores principales y en la que pretendemos averiguar por qué participaron en esa cátedra y qué otras empresas lo hicieron. Y si fue por la influencia directa de Begoña Gómez o de personas de su entorno, especialmente vinculadas. Las preguntas que no quiso contestar Pedro Sánchez ni Begoña Gómez vamos a tratar de hacerlas a través de los testigos. Bueno, pues supongo que tendremos noticia, verdad, de esta iniciativa. Preguntas que van a trasladar a los testigos y por cierto, sobre este extremo, yo misma he escuchado hablar en este programa hace, no días, sino hace semanas, por no decir meses. Pues se lo contaba, señoras y señores, hoy es la última semana de agosto, pero a pesar de ello, tiempo candente. Hoy el juez Peinado ha tomado declaración, retoma los interrogatorios con el foco en la relación de Begoña Gómez con Globalia. Sobre este asunto hablaremos hoy, pero también mañana, con la extraordinaria María Montero, del Cierre Digital. ¿Cómo estás María? No estoy escuchando a María, vamos a ver si recuperamos el sonido de María Montero. Bueno, además en las afortunadas Islas Canarias, lamentablemente hoy invadidas por la inmigración ilegal. Quiero decir que si esto es delito de odio, también será delito de odio para la presidenta, verdad, de Cruz Roja, en la Isla del Hierro, que hizo un SOS hace ya tiempo diciendo la Isla del Hierro está invadida por la inmigración ilegal. Las Islas Canarias están invadidas. Y allí está María Montero, con quien esperamos poder recuperar. Mientras tanto, desde el estudio, ¿qué esperas de estas declaraciones del día de hoy? Todavía no ha trascendido nada, ¿eh? O poca cosa. Yo lo que creo es que hay que dar a cada uno su parte, su cuota, parte de responsabilidad, de habilidad y de protagonismo. Es decir, yo creo que Vox no es precisamente el mayor protagonista en este asunto. Yo creo que las iniciativas que se han presentado, tanto por Manos Limpias o como por Luis María, etcétera y tal, claro, y hasta oír, yo creo que han sido precisamente, por primera vez, por primera vez yo creo que en democracia, en esta democracia nuestra española, han sido unos despachos, unos juristas valientes, los que se han atrevido ni más ni menos que hablar en una operación contra el presidente del gobierno, ¿no? Con lo cual yo no quiero centrar en Vox, que también tiene su cuota parte, pero sobre todo ha sido esta iniciativa popular la que yo tengo que agradecer y la que el pueblo español yo creo que le estará eternamente agradecido. Me sumo sin ninguna duda, como creo que el resto de la audiencia, a tus palabras, a quien verdaderamente debemos, pues este acto de proeza es efectivamente, a ese esfuerzo absolutamente valiente porque la verdad es que la situación está muy complicada y hay que ser muy valiente efectivamente para que esas asociaciones hayan tirado hacia adelante. Acto de proeza. Ahora sí, está con nosotros María Montero del Cierre Digital. Muy buenas noches María, ahora ya con sonido, con imagen, lo tenemos todo. Te emplazaba en las Islas Canarias, compañera. Bueno, día de declaración, cuatro además. El juez Peinado se ha puesto a trabajar de manera inmediata en esta última semana de agosto, en este lunes, en fin, movimiento en la Plaza de Castilla. Pues sí, buenas noches. Sin duda es una de las jornadas más intensas desde que comenzó el caso Begoña y efectivamente cuatro personas, testigos en este caso claves, que debían acudir sin abogado pero obligados a decir toda la verdad, pues contábamos hoy con figuras claves como dos patrocinadores de la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez, en este caso el vicepresidente de la Fundación La Caixa y por otra parte el consejero delegado de Seguro Reale. Los dos además nosotros ya los citamos en vuestro programa y en el Cierre Digital porque destapamos unas actas este verano, como bien sabes, donde figuraban ellos dos como asistentes hasta reuniones a la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez, celebradas en la computense. Por tanto, ellos tienen muchísimo peso para decir qué tipo de financiación le dieron a la cátedra, en qué condiciones pactan estos convenios de patrocinio y cómo se da toda esta estructura económica para sostener la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez. Por otra parte, una figura clave donde hoy los ojos estaban puestos por parte de la acusación popular es Patricia Laufer y además contábamos con declaraciones en algunos digitales donde su propio exmarido apuntaba a esa vinculación de Patricia Laufer con Begoña Gómez. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta señora que también estaba citada como testigo era la consejera delegada de Guacalúa, una filial de Globalia y en este caso esta filial patrocinó con 40.000 euros al IES, Africa Center, donde Begoña Gómez también fue directora. Es decir, este testigo hoy podría haber dado informaciones clave y a su vez además a juez Peinado investiga si habría una presunta relación entre Patricia Laufer, Begoña Gómez y, atención, el ex consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, que está citado el próximo 12 de septiembre a testificar también en calidad de testigo en el caso Colo en la Audiencia Nacional. O sea que la temperatura, el termómetro judicial en este septiembre se espera bastante activo, como estáis viendo. Y por otra parte, cuarta testigo y también clave, el consejero delegado de las empresas de Barrabés, en este caso Cipres, que había sido ya citado en julio, no declaró, pero hoy sí le tocaba pasar por el juzgado de Plaza Castilla y, mientras tanto, como estáis apuntando, los registros que se han celebrado en la casa de la domicilio, en las empresas de Barrabés, por parte de la UCO de la Guardia. Vamos a ver qué han encontrado, qué está pasando con lo que hayan podido obtener esta investigación y, por tanto, de estas declaraciones de hoy, tanto de las preguntas de la acusación popular como del propio juez Peinado, vamos a ver qué es lo que sucede, cuáles van a ser los próximos movimientos en el caso de Begoña. Luis María Pardo quiere hacerte una pregunta, ¿es posible, verdad? Luis María. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Oye, yo te quería preguntar, o sea, tú, desde tu experiencia en investigación, en todo lo que está sucediendo, como hemos tenido conocimiento también por tu diario de los registros que ha habido en las viviendas, o en las casas de un investigado, vosotros, ¿qué pensáis que puede pasar en un futuro respecto de esas indagaciones? ¿Va a haber más indagaciones en otros domicilios? ¿Qué información os llega a vosotros? Porque a nosotros, las acusaciones, la gente se piensa que tenemos toda la información, pero no tenemos toda la información. Y como ha estado, Albert, por aquí y ha dado una exclusiva, quería preguntarte a ti también. Pues realmente, puedo contestar indirectamente a esa pregunta de momento, porque lo que sospechamos que el juez está buscando a través de los registros serían documentos, pueden ser grabaciones, pueden ser teléfonos móviles, pueden ser ordenadores, es decir, todo lo que le sirva para acreditar esa presunta relación entre esas adjudicaciones, ojo, de las cuales fue beneficiario a las empresas de Barrabés y que además investiga la Fiscalía Europea. Yo creo que el juez tiene, no da puntada sin hilo, tiene una mirada mucho más larga de lo que quizá podamos pensar en este momento y también está apuntando, de alguna manera, o trata de apuntar al caso Collo, porque al final, y te voy a contestar con una media exclusiva, lo que es la relación entre el caso David Sánchez, en el cual también está personado el Instituto Europa, donde está personado varias acusaciones populares que coinciden en el caso David Sánchez y el caso Begoña, no nos sorprendería que al final saltara la investigación, algún tipo de vínculo con la Audiencia Nacional, con el caso Collo, y ahí sí que estaríamos hablando de grandes pelotazos que se dieron económicos a través de las contrataciones millonarias de las mascarillas, que es el eje central de esta investigación. Por tanto, te contesto con una media exclusiva y en cuanto tengamos algo más para contar fehacientemente los registros, seguirnos en saberlo. Ahí no me puedo mostrar más por el día de hoy. Pero mañana nos dará cuenta, no sé si de una exclusiva, pero sí de una sabrosa información de El Cierre Digital. Mañana volveremos a contar en El Mundo al Rojo con María Montero. Gracias por esa media exclusiva. Gracias compañera, un abrazo. Muy buenas noches, se pone muy caliente todo esto. El próximo lunes es 2 de septiembre, ¿verdad? Yo te quería comentar una cosa. Como vosotros sabéis, el juez Peinado está siendo ahora mismo víctima de dos querellas, una de la Abogacía del Estado y otra por parte de la investigada mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Nosotros desde las acusaciones populares, que lo ha dicho antes Juan, que yo lo insisto siempre, no es el trabajo de una acusación, es el trabajo de todas, de Manos Limpias, de Acteoír, de Vox, del Movimiento por la Regeneración Política de España y de Justicia Europa. Creo que puedo hablar en nombre de todos. Estamos de acuerdo en intentar defender lo máximo posible al magistrado porque está haciendo una instrucción verdaderamente magnífica que cuando inició el procedimiento se decía aquí no hay nada, aquí no hay nada y se repetía como todo el mundo, como el oro. No hay nada, es una denuncia falsa, denuncia falsa. Y resulta que estamos prácticamente ya entrando en otoño y aquí sí que hay caso. Pero también tenemos que tener la suficiente compostura para guardar determinados silencios ante la investigación que avanza y avanza por buen camino para determinar si hubo o no indicios suficientes y racionales de la comisión de un supuesto delito como mínimo de tráfico de influencia y de corrupción en los negocios. Y como ha dicho María, y si no hay una relación incluso con el caso Coldo donde pasaríamos un escenario completamente diferente y seguramente en la Audiencia Nacional y el hermano de Pedro Sánchez que tienen todos los casos a determinadas personas involucradas y relacionadas y que son públicas y notorias por parte de los medios de comunicación. Entonces creo que este mes de septiembre no sé si te vas de vacaciones merecidísimas pero yo no me iría de vacaciones nunca este mes. Yo de aquí no me muero. Pero ¿por qué me ha tomado? Porque creo que van a ser va a ser un mes que será absolutamente de recordar en la historia judicial española. No tengan duda. Miren, les voy a echar más leña al fuego porque ya puestos. Miren, la Catedral de Begoña Gómez montó un concurso fantasma para adjudicar un contrato a dedo a Deloitte. La verdad es que verdad ya al nivel que hemos llegado esto parece pecata minuta pero oiga creo que también es importante ¿no? Es que no se nos acaba la información. Es que además se monta chapuceramente. Primero, se monta un concurso de 14.999 euros. No 14.500, no 13.750, no. 14.999 porque si hubieran sido 15.000 hubiera tenido que haber sido concurso abierto y demás. Y luego encima lo firma ella. O sea, es que es que esto se creía que esto es su cortijo. Es decir, no te preocupes ¿cuánto es el mínimo? 15.000, 14.000 hasta por un euro de rata. O sea, es que es el ambiente. Aquí en el Mundo del Rojo se han publicado las actas. Aquí se han publicado las actas de documentos de transparencia del convenio firmado donde en el acta me parece que es el acta primero o en el acta segunda se ve como ejercía directora no pudiendo ejercer. O sea, pero es que salió pública a los medios de comunicación. Y dices tú ¿cómo que ejercía directora si no podía ser directora? Entonces, ¿cómo podía haber una cátedra? ¿No? Mira, el lunes pasado en tu programa a ver, yo expresé mi opinión de que a mí me parece que son unos para venir. Es gente que está traumatizada, es gente que quiere aparentarse. Es decir, que no han sido nada en la vida o vienen de profesiones no muy dignas, no muy dignas, muy antiguas, pero no muy dignas y entonces lo que quieren es ser, aparentar, y tal. No, la mayor universidad española y una cátedra, porque yo voy a ser catedrática cuando no... Qué orgulloso hubiera estado el padre de Begoña Gómez, ¿verdad? O qué orgulloso de ella. Pues no creo, porque lo mismo si era un poco serio, porque era un hombre de negocios y de negocios muy delicados, le hubiera aconsejado, le hubiera dicho, mira niña, retírate de estas cosas que no puedes estar ahí porque es llamar la atención innecesariamente. Hombre, pues tiempo tuvo el hombre, pero es que no solamente es ella, es que también está el hermano, al menos por dignidad, la mujer, o presunta, bueno, creo que es la mujer japonesa a la cual se le otorga el puesto de mauritaria verde España en Naciones Unidas. Bueno, pues ha tenido... Que se lo trabaja Álvarez Marlaska... Sí, sí. Espérate, que no recuerdo. Sí, no, no. Álvarez Marlaska... Y Conde Pumpido. Perdón, y Conde Pumpido, efectivamente. Es decir, pero bueno, al menos ella ha renunciado, al menos tendrá esa moral japonesa del honor y ha renunciado a la cátedra. Bueno, ha renunciado porque contábamos el viernes en este programa que efectivamente ha renunciado, hombre, porque hay un escándalo montado de padre y muy señor mío. O sea, está en el ojo del huracán. ¿Cómo no va a renunciar? Puede ser una beneficiaria a título... Del palacete de... Del palacete y tal. ¿Recuerdan el palacete que compró el hermano de Sánchez con el dinero del padre pero que muchos se quejan de Ayuso en Madrid pero el tío vino a tributar aquí y dijo a la Marichus Montero que le den porque a mí lo que me interesa es Madrid que me cobra menos impuestos. Bueno, pues la japonesa que menudo cachondeo tenemos a cuenta, ¿verdad? En los últimos días de este verano con la japonesa pues la japonesa está a nombre el palacete que se compró con este dinero así a Tocateja. Con dos cheques del padre. Con dos cheques del padre pues compras a Tocateja pues ahí está la japonesa la que le pusieron el trabajito en la ONU a dedo y ella renuncia al trabajito este de Madrid que insisto es que ahí estaba yo no sé si Conde Pompido Conde Pompido sí que es una conferencia No, le dieron un homenaje la arroparon en una presentación en el Wall de Javier Cremades que es la conferencia mundial ¿Y qué hacía Conde Pompido ahí? Era de Juris Pues porque porque la fueron a arropar a una conferencia que dio esta señorita que la conocen en su casa a menos yo llevo veintitantos años y algún premio tengo del Ministerio de Justicia tengo la Cruz de San Ramón Pero no eres japonesa Pero no te habrías encontrado esto No, yo no he encontrado lo que ha arropado Esto es toda ropa de alguien que llega aquí y que le pone no sé qué Más que renunciar se ha hecho un mongol que nos ha dicho Exacto ¿Qué me estáis contando? Yo me he hecho madres aquí Exacto Me han hecho famosa en dos días No es por dignidad japonesa es simplemente porque se ha visto envuelta en un escándalo y ya en la pareja que está en otro escándalo la cuñada ¿no? que está en otro escándalo y un tío de Murcia bueno entiéndase la ironía vamos o sea que está toda la está toda la familia enfangada Sí, sí es una cosa verdaderamente no sé o sea estamos cayendo incluso ya en la corrupción en lo más no sé en el lo azar o sea ya da igual todo en el cepillo de la iglesia Sí, ya no hay ni valor ni para nada da lo mismo que hay que ir a un convenio que nada tiene que ver contigo porque tú no tienes nada que ver no te preocupes te va a romper allí el juez de magistrado y esta chica diría bueno, vale pues yo voy ahí y no sé qué hago he puesto en la ONU así de la ONU y de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de toda la ingente cantidad de dinero que se expropia y se expolia a los ciudadanos españoles y europeos daría para hacer un mes de septiembre entero de cómo se tira a la basura en humo nuestros impuestos a través de esas subvenciones que van precisamente para esto para que ellos todos se llenen el bolsillo y en mitad de todo el escándalo de Begoña Gómez retomando verdad el escándalo el escándalo primigenio pero luego ya ven que han llegado los demás ustedes amigos cuántas noticias han compartido sobre el caso Begoña Gómez aquí en el Mundo al Rojo pues Álvarez Álvarez era también el que el gran valedor pues va el tío y dice que el caso de Begoña Gómez se trata de una campaña de acoso oiga pero sin sonrojarse o sea es que pero que pandilla no o sea estamos gobernados por una gentuza tienes el caso Begoña ¿no? el caso David Sánchez el caso Colo también llamado David Azagra que tiene nombre artístico un nivel Luis María Pardo un respeto te ruego luego tenemos el caso Colo donde ha dicho Ávalos hace un comentario y viene y dice y ha dicho y ojo ojo con lo que pueda decir porque aquí yo todavía tengo que hablar y y Pegasus y entonces dices ¿y qué denominador común hay aquí? o sea ¿quién es la figura que enlaza a todo esto? es decir ¿qué se esconde detrás? claro entonces tú dices hay una figura detrás claro el miedo que yo tengo es que estos casos sobre todo avanzan en instrucciones de manera verdaderamente encomiable para la justicia y y se está clarificando un poco y de eso es la que el ministro es un test de ley diciendo que es acoso como la del portavoz del partido socialista que decía que era una denuncia falsa o como el otro que decía que no había nada o sea ustedes están riendo no de la justicia de los ciudadanos pues espera si Álvarez tiene la cara dura de decir que todo el caso Begoña Gómez no es más que una campaña de acoso espérense vamos a hacer la croqueta cerrados al suelo de la risa en esta última semana de agosto porque el gobierno dice que nadie en el exterior le pregunta por la investigación a Begoña Gómez pero nadie de nadie o sea que nadie se ha enterado de nada o sea la presa internacional no tiene conocimiento o sea nadie le pregunta al gobierno es todo cosa de los españoles nadie le pregunta al gobierno nadie pero sí que nos preguntan a nosotros a todas las acusaciones que guardamos un riguroso silencio para cumplir con lo estipulado de la ley de juventud de la ley pero que tengan en cuenta que la presa internacional está detrás absolutamente de este caso porque es un caso de corrupción política supuesta y de tráfico de influencias que puede acabar con la dimisión del presidente del gobierno ni más ni menos bueno entonces la presa internacional no es cierto que no esté detrás claro que está detrás absolutamente y ha publicado muchísimas noticias titulares que hemos visto en este programa y reportajes lo que es verdaderamente triste que tengamos a un gobierno que esté defendiendo día y noche lo contrario de que lo que debe defender que sería la independencia del poder judicial y que se instruyen las causas judiciales y que luego si determina que no ha habido ningún tipo de responsabilidad de esta señora pues no la ha habido y si la hay pues tendrá que asumir las consecuencias como cualquier ciudadano de todas formas con el ministro Álvarez lo que sucede es que ya no le sacan porque es que no va nadie entonces claro no le preguntan porque me parece que en los dos o tres últimos viajes que ha hecho es que no había prensa es que no le interesa a nadie lo que tenga que decir entonces dicen no es que no me preguntan claro es que han sacado a veces las imágenes y había dos y uno leyendo un teléfono o sea uno con un teléfono entonces ¿qué te van a preguntar? eran dos becarios de Moncloa no no digo internacionales los viajes internacionales o buscando gente a lazo para que se sienten los colaboradores que viajan en el avión para que se sienten y tal y hagan bultos para la foto o sea es que hay cosas que no podemos contar porque es que ya pero claro si te obligan y te tiran de la lengua pues tienes que decirlo mire ministro es que no le interesa lo que usted tenga que decir no le interesa al mundo ese ministro que no sabemos para qué hace para ganarse el sueldo o sea pues un tipo que yo nunca le he visto trabajar en la vida pero bueno venga vamos a seguir con la tira cómica de Sánchez y familia que tengo yo el objetivo de llevarlo al salón del cómic de Barcelona y nos vamos a forrar aquí en distrito miren el PSOE descartó a una directora de orquesta premiada por la Junta para enchufar al hermano de Sánchez así son las cosas en este país que empieza a ser una república bananera a las personas la meritocracia a las personas con méritos las arrinconamos para que en fin poner a la cuñada al cuñao al hermano o a un tío que pasaba por ahí esto es propio de las dictaduras o me equivoco y luego tienes al tribunal político-constitucional que no te preocupes que todo esto cuando llegue allí dentro de no sé cuántos años pues resolverán como con los yo recuerdo recuerdo cuando un hermano de de Rodrigo Rato era el número uno de la carrera me parece que era abogado del estado o del banco España era el número de su promoción un hombre de prestigio y solamente por ser el hermano no le ascendieron y en cambio ahora acaba de decir una consejera de la edad de Cataluña que le había ofrecido a su pareja ser su director de gabinete directamente así se estrena ella con una consejera y tal y el marido el compañero ha dicho que hombre suena demasiado que tremendo bueno tenemos muchas más noticias sobre Sánchez y familia lo que no tenemos es más programa sobre todo en este tramo porque ya saben que en distrito televisión Venezuela está en su corazón y la última parte del programa el último tramo lo vamos a dedicar a todas las noticias que ustedes necesitan conocer sobre Venezuela pero antes permítanme que dé un consejo a aquellas personas que sufren de artrosis en las manos ojo porque es una patología muy inhabilitante y existen varios tratamientos los analgésicos los antiinflamatorios los condro protectores la terapia física el calor con baños de parafina la fisioterapia pero yo les quiero hablar de otro método que ha surgido recientemente es enormemente eficaz y es mucho más cómodo son los guantes de relax cuantin nanotec fíjese que en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración el calor que reduce el dolor y la incapacidad funcional beneficios todos estos demostrados en un estudio clínico multicéntrico es muy fácil se ponen los guantes aprietan el botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras descansa o realiza una actividad ligera se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de relax cuantin nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama al 900 730 122 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis regresamos enseguida no se lo pierdan toda la información de Venezuela aquí en el mundo al rojo full seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año full seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en plus ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en plus ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen plus ultra líneas aéreas lazos que nos unen lo prometido es deuda toda la información todo lo que necesitan saber sobre nuestro país hermano Venezuela aquí en el mundo al rojo vamos a comenzar con una noticia que de la que es protagonista la presidenta de la comunidad de Madrid y dirán ustedes y esto pues verán Ayuso denuncia el silencio de Zapatero ante las amenazas de Maduro al ganador y lo subrayamos porque desde este programa hemos denunciado en innumerables ocasiones que hace Satanás ergo Zapatero alentando verdad el fraude electoral de Venezuela por cierto y con el presidente tomando que hay piriñas en Lanzarote no se les olvide durante el verano bueno el plan de Lanzarote en ese sitio maravilloso en el palacio y tal pues eso da la unión eso da una relación a estrechar más las relaciones dicho esto jocosamente desgraciadamente la imagen que está dando internacional España sobre todo ante la Unión Europea que siempre hemos liderado todo lo que son los asuntos de Iberoamérica y que todo el mundo pensaba o estimaba que España tenía que liderar ese apoyo y ese reclamo democrático en un asunto tan grave como es el tema del país hermano de Venezuela bueno pues precisamente el mayor protagonista el mayor involucrado es ni más ni menos que nuestro expresidente Zapatero presidente Zapatero que es el mentor del actual presidente Sánchez claro porque si lo comparamos con otro presidente igual que él como González bueno pues parece que Sánchez y González están como bastante separados bastante distantes es decir que cabe dentro de un mismo partido de un mismo sentimiento ideológico pues una postura digna institucional europea democrática como es la de Felipe González en todo momento unida a la postura de la Unión Europea frente desgraciadamente a un expresidente como Zapatero que bueno que ha conseguido que Sánchez pida diálogo Ayuso se suma nosotros les hablamos verdad de la cruzada antifascista de Maduro se lo contábamos el viernes pues hoy sumamos tándem Nicolás Maduro y Juan Carlos Monedero a ese tipo que vimos se acuerdan bailando samba o no sé que otro ritmo en las elecciones de Venezuela el individuo en fin celebrando la barbarie y la tortura como nos ha contado Azabache en este programa que incluso hacen alimentación asistida con excrementos a las personas que detienen las cárceles Monedero que asco y es muy triste efectivamente la postura que está adquiriendo España cuando podía liderar perfectamente aparte de la Unión Europea un grupo de países de Hispanoamérica que además están a favor de que Maduro se vaya o que de alguna manera se largue y deje paso a que cambie esa nación tan bonita y en cambio nos encontramos otra vez una misma situación muy parecida o con rasgos similares que la de Guaidó pero claro o sea es que al final aquí vamos a ver el pueblo ha llegado hasta donde tenía que llegar los gobernantes y los políticos allí ya sabemos cómo son entonces aquí o hay una intervención armada extranjera que es prácticamente imposible o el ejército de Venezuela se alza contra los que están es que no hay más opciones no hay más entonces la posición que mantiene Zapatero allí en Venezuela que tiene una influencia total absoluta sobre lo que pasa en España y en la Unión Europea pues claro la Unión Europea está como diciendo oiga es que ustedes si son los máximos interesados y no están a favor de que nosotros hagamos nada pues vamos a hacer pues así algo que estamos haciendo como que estamos haciendo pero que no estamos haciendo absolutamente nada claro el régimen de Maduro que todo el mundo ha visto con sus propios ojos la estafa electoral con un tribunal supremo que es un tribunal supremo político que está elegido a dedo que todos los cargos están elegidos a dedo que al final como digo yo parece que aprenden de nosotros pero van incluso un paso más allá pues la solución es muy complicada tristemente porque para mí solo hay eso o interviene armadamente Venezuela o por el contrario el ejército se alza y dice hasta aquí hemos llegado eso no va a pasar ¿por qué? porque Maduro se encarga de pagarles anda paguitas así comenzaba el programa sobre el gobierno de España si iba a ganar las elecciones nuevamente Sánchez en el caso de que se convocaran que curioso que cierre de círculo más tenebroso Luis María Pardo Junta Electoral Central Comité Nacional Electoral Fiscalía Fiscalía Ejército Consejo ¿cómo le llaman? el Tribunal Supremo Político yo a veces digo pero si es que esta gente lo que hace es coge nuestro modelo los porta y lo que hace es va más allá todavía dice bueno aquí estos dicen el dictador Maduro digo ya hijo el dictador Maduro pero de algún aprendido también y ahí tienes a Zapatero por cierto y ahí está Zapatero Anonymous informa que cinco bancos aliados del régimen de Maduro han sido hackeados permitiendo la extracción de bases de datos completas que ahora están disponibles en su grupo de Telegram el Banco de Irán y el T-Bank de Rusia han sido afectados son los que hemos recogido pero esa noticia a mí no me sirve para nada a mí lo que me sirve de esa noticia si realmente es verdad que hagan el resumen porque nadie se va a leer las dos millones de fichas de todos los clientes de esos bancos no, no a mí lo que me interesa es quién es alto funcionario ministros y personas del gobierno que tienen cuentas en esos bancos me lo dan resumido y me lo publican eso es lo que necesitamos necesitamos información miren la comunidad internacional está redoblando la presión sobre Maduro para que muestre de una vez las actas electorales pese al aval de la justicia venezolana dábamos ese fallo en directo en este programa con William Cárdenas no sé si lo recuerdan verdad cuando el Tribunal Supremo de pronto se descuelga diciendo que sí que sí que todo muy democrático Meibor Petit muy buenas noches muy buenas noches un gran saludo para ustedes desde acá desde Nueva York bienvenida nos puedes informar sobre esta noticia hasta qué punto efectivamente la comunidad internacional está redoblando esa presión y qué impresión se puede tener en Venezuela de este extremo de esta presión internacional para que se publiquen esas actas Mira esto es bien interesante porque mientras la narrativa del régimen plantea que debe ser respetada la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que apela a que Nicolás Maduro supuestamente ganó las elecciones tenemos por otro lado algunos países de la comunidad internacional pero particularmente Colombia Brasil Estados Unidos y la comunidad europea que siguen pidiendo que se presenten esas actas a las cuales Venezuela ha dicho que todo está resumido en una sentencia del máximo tribunal que obviamente responde a Nicolás Maduro nos ha llamado muchísimo la atención el llamado y la participación muy activa de China en este proceso por lo general China aparece en el caso venezolano como un régimen aliado en materia comercial en materia de proyectos que tienen que ver con petróleo con gas o con otros minerales pero nunca habíamos visto una China tan activa pidiendo que se respete el resultado electoral que da como ganadora Maduro y que se deje de hacer objeciones a ese proceso que debe ser respetado por su soberanía y en paralelo tenemos como el presidente de los Estados Unidos Joe Biden a través de sus voceros porque realmente él no es capaz de manejar este tipo de situaciones pero a través de sus voceros ha dicho que hay que llevar los casos hasta la presentación de actas y en paralelo te tengo que contar que hoy el tribunal de Venezuela conjuntamente con el ministerio público que está controlado por el régimen también anunció que se le va a hacer una segunda citación al que fuere entonces de ser el resultado de la oposición válido pues el presidente electo de Venezuela en esos comicios que se dieron el 28 de julio ellos habían citado a Edmundo González Urrutia para que hablara sobre la usurpación de funciones del Consejo Nacional Electoral y otro tipo de delitos él no fue él no acudió había que si venía que si no venía los medios de comunicación estuvieron todo el tiempo fuera de lo que es la sede del ministerio público para ver si aparecía y luego pues se dio a conocer un comunicado donde hay una cita doble así es que los venezolanos están muy nerviosos la persecución ha avanzado y ha avanzado en relación a las personas que participaron o jugaron un rol fundamental por parte del grupo de María Corina en el proceso del 28 de julio también algunos periodistas que tenían cierta relación con el régimen y que ahora no la tienen han sido perseguidos y por supuesto periodistas que son independientes que han sido inclusive arrestados por cargos de incitación al odio entre otros igual que el tema del terrorismo en Venezuela la preocupación grande es saber hasta dónde va a llegar el régimen con este tipo de si se quiere terrorismo de estado por un lado y por otro lado si la comunidad internacional va a ser algo real por ahora es lo que más le pega al régimen se mantienen las licencias de la OFAC para que las empresas puedan operar en Venezuela todas aquellas que la tenían antes del proceso también se mantienen todo lo que son los lineamientos comerciales a pesar de que se ha señalado que va a haber aproximadamente unas 60 personas que van a ser sancionadas mientras tanto te informo que en Caracas hoy se realiza una de estas grandes asociaciones de la izquierda internacional donde se está dando como punto clave que se va a apoyar a Maduro en cualquier acción y esto tiene que ver con el ALBA que es una comunidad que ha estado a mi juicio bastante muerta pero que se resucita cada vez que se requiere que haya alguna declaratoria a favor del régimen muy complicado el panorama que va más allá de las fronteras de Venezuela y se ha convertido en un ajedrez político donde China y los Estados Unidos juegan pareciera una de las jugadas más importantes para América del Sur interesante información y un análisis de enorme interés el que ha compartido hoy con nosotros Maybor Petita a quien le agradecemos esta conexión muchas gracias Maybor un saludo un saludo un placer siempre estar con ustedes gracias muy buenas noches tremendo nos salimos de nuestro asombro en un programa en el que se la ha cumplido a cuenta diariamente sobre Venezuela y también como el caso de Begoña Gómez es la información que no cesa hoy Juan del Pino que es el presidente de la Comisión Nacional que se ha tenido que esconder ha dicho que en efecto que confirma que no son fiables las respuestas que ha dado el tribunal falta de transparencia las elecciones que no aparecen y claro para decir esto se ha tenido que esconder es que es el colmo es decir en qué mundo vivimos yo reitero aquí un poco lo que dijimos en anteriores programas es decir el pueblo venezolano ha conseguido una cosa y lo que ha conseguido es demostrar que Maduro se ha convertido en un tirano que no tiene el respaldo del pueblo estos son como los antiguos césares que tenían la guardia la guardia de palacio y que bueno que quitaban y ponían porque en este momento Maduro está en manos de los militares tienen más generales que la OTAN que ya lo hemos dicho alguna vez aquí claro y cada general tiene su parcela de la empresa pública de la empresa privada de su reparto del tema entonces claro cuando se habla cuando se habló en los primeros momentos de que si Estados Unidos le estaba ofreciendo a Maduro y a su familia la inmunidad inmediatamente salieron a tapar y a desmentir eso porque claro es que Maduro duraba minutos lo que sus generales la guardia pretoriana pudieran tardar y llegar a palacio y acabar con él el problema claro tú no tienes mil cuatrocientos aviones para sacar a los mil cuatrocientos generales que están todos viviendo del narcotráfico y sacarlos a ellos y a sus familias porque es que eso es así eso es Venezuela pero si tal y como decía Juan Solaeche el presidente del CNE ha denunciado efectivamente la falta de transparencia en las elecciones y se ha tenido que esconder como bien decían pues un alto funcionario electoral venezolano dice que no hay pruebas de que Maduro ganara esto creo que es un dato importante un alto funcionario electoral venezolano no hay pruebas de que Maduro ganara las actas están al hombre de otro porque que le hubiera costado poner las actas pues es que claro si no puede hacer el recuento de las actas al final se esconden detrás del tribunal supremo político y punto el viernes Juan Solaeche Luis María Pardo viernes o jueves pues ya se amontona la información creo recordar que hablamos de la posibilidad de una noticia que se hablaba de la posibilidad de que esas actas electorales fueran publicadas o fueran examinadas por observadores internacionales y ahí estaba la oposición sin embargo Azabache esta activista extraordinaria del mundo al rojo decía que era una soberana estupidez que de alguna manera la oposición estaba haciendo el juego al propio Maduro con unas actas que ya no se puede poner fe en ellas y que ya da igual porque esas actas estamos dando vueltas a las actas electorales cuando ya no importan recupero esas palabras de Azabache dijo María Corina Machado cuando decían que se repitan elecciones y dijo ¿cuántas? ¿dos? ¿tres? ¿cuatro? ¿hasta que gane Maduro? es que son palabras lapidarias es que es verdad a ver volvemos a repetir para situar a nuestros televidentes primero se dijo que no se reconocía a Maduro luego a las 24 48 horas salió Petro salió Lula y salió Allo de México diciendo que bueno que había que dialogar y que había que ganar tiempo y tal salió el secretario Blinken y dijo que reconocían a Maduro pero a las 24 horas desde la Casa Blanca le desmintieron las propias palabras del secretario de Estado para decir que estaban a favor del diálogo claro hablar a favor del diálogo significa darle oportunidad al gobierno de Maduro para hacer y rehacer y tal como bien dijo el presidente González me parece a mí que esos expertos chinos que han aterrizado allí a las 72 horas en Venezuela pues que no se van a dedicar solamente a hacer fotocopias algo más yo creo yo creo que Maduro aquí lo que está haciendo es un poco el modelo de Siria con el presidente sirio que aguantó 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 y con el apoyo de Rusia y bueno hoy en día se mantiene el poder yo creo que él está intentando decir que pase el tiempo porque es verdad que el tiempo corre en contra de la oposición democrática de la verdadera oposición democrática y corre a favor de Maduro lo que están pensando es que la gente se olvide que la gente empiece a volver a sus trabajos que la gente tiene que trabajar para comer y en esa pseudo normalidad forzada de que la gente vuelva a su trabajo bueno pues adquiere esa normalidad vigilada pero que bueno que baje la tensión La persecución en Venezuela no para es un increchendo señoras y señores el régimen de Nicolás Maduro acusará de terrorismo a la periodista Carmela Longo es solo un ejemplo de la situación que venimos denunciando en este programa desde hace ya mucho tiempo la persecución a los periodistas la persecución a los jueces ¿no? a ser acusada de terrorismo aquí también se perseguen a los jueces de la España y a los periodistas recuerden que en otoño se descuelga el trilero de la Moncloa el trilero mayor del reino con su plan de regeneración democrática contra la desinformación y los bulos que no es otra cosa más que la mordaza al periodismo libre que por supuesto está en peligro de extinción hecho el paréntesis pero algún compañero tuyo no estaría muy de acuerdo contigo porque le acaban de dar un millón de euros para que acompañe a la gira del presidente un millón de euros para que acompañe a la gira del presidente que se va a dar por tres países pero que necesidad tiene Moncloa de pagar un millón de euros a un medio a un grupo de comunicación para que le dé eso y vetar en cambio a otros medios que habían pedido asistir a la gira no lo paga Sánchez lo pagamos nosotros y esto es escarnio claro naturalmente esa rectificación efectivamente es que a veces la semántica es una fuente de conflictos y es importante recordarlo tenemos los corifeos que es que le dan un millón a dedo a ti te lo doy porque esto y tal sin concurso sin publicidad sin saber qué méritos tienes tú para que yo te lo dé y tampoco sin saber por qué estoy vetando a los compañeros pues de ahí volvemos será muy fácil dar un pasito bien corto para que en España pueda pasar cosas parecidas a la que está sucediendo en Venezuela insisto persecución en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro está acusando de terrorismo a una periodista Carmen Longo lo pongo como ejemplo esto es de enorme gravedad Luis María Pardo no no es de enorme gravedad y que al final por informar qué es lo que tiene que hacer el periodista informar públicamente de aquello que ve de aquello que observa con sus fuentes y sus personas de investigación pues lo que se quiere es coartar la libertad de expresión para que solamente sea una verdad única la que pueda ser reproducida a través de los medios de comunicación que es la verdad gubernamental que son los principales difusores de bulos de la historia los gobiernos y eso lo vivimos durante estos cuatro años con el COVID entonces qué es lo que les ha fallado la información libre qué es lo que necesitan destruir la información libre para que sólo haya un canal de comunicación que es el que quiere el gobierno y lo que publique el gobierno será la única verdad y tú si no estás de acuerdo con eso no puedes ejercer la profesión de periodismo porque si no te crearé un delito que se llamará infodemía y te meteré en la cárcel que es elevar el delito de odio a la condena del pensamiento Caminito de Venezuela vamos es la canción del verano ojo que estamos llegando a Caracas sí pero yo vuelvo a repetir perdona que me repita y no porque esté Luis María adelante ni en Estados Unidos con el Watergate ni en el Reino Unido y tal han salido tres, cuatro personas y están poniendo de rodillas o al menos le están obligando a dar explicaciones a un gobierno que ojo no es un gobierno normal no es un gobierno democrático que es mucho más fácil que es mucho más amigable entre comillas el hecho no, no han salido tres, cuatro despachos que han dicho al gobierno hasta aquí es decir es que España somos diferente hasta en eso y en este caso en el mejor de los sentidos porque es histórico lo que se ha hecho a un presidente como Sánchez nadie podría pensar nadie podría pensar y no voy a utilizar los términos de nuestro querido catedrático como le califica de sátrapa estas cosas no se podía pensar que cuatro personas pusieran de rodillas y no de rodillas vuelvo a repetir a dar explicaciones a un gobierno de este cariz con unos tintes dictatoriales terribles donde nos han llamado la atención de Europa donde nos han llamado la atención desde Estados Unidos donde nos está llamando la atención desde Human Rights es decir que se están acabando los derechos de los ciudadanos bueno pues frente a este gobierno han salido cuatro despachos y han dicho aquí estamos nosotros si le vamos y tal pues vuelvo a repetirlo como hubiera sido hacer esto pues no sé incluso hasta con Felipe González Felipe González con el tema de los GAL no salieron los despachos y aquello era muerto encima cada día un muerto y otro muerto y nadie se atrevió a dar ese paso y en cambio en este momento con esta crisis de Estado con esta crisis que estamos todos asustados que si decimos algo de la ministra haciendo estamos esperando que suene la campanilla que suene el teléfono y nos hagan una paralela etcétera bueno pues han salido cuatro señores y ahí están profunda preocupación para aquellas personas verdad que hemos seguido a los amigos a los hermanos a los ciudadanos que vienen del futuro advertirnos sobre una situación que se produce habitualmente el pasado viernes me encontré con un telespectador en la calle que me felicitó por el trabajo de Distrito Televisión en seguidor de este programa empezamos a hablar de la situación política me contó que en los años 90 él había estado perdonen el aire acondicionado que él había estado en Venezuela y que lamentablemente podía asegurar cómo era un calco de lo que estaba sucediendo aquí ya no hablo de los expertos que nos han acompañado el pasado viernes o el jueves no recuerdo bien me pasó en la calle y una persona que había vivido en Nueva Zelanda que había vivido en diferentes países del mundo y me deletreó la situación de Venezuela comparándola con el calco de España a mí me dio la cena este telespectador le agradezco la felicitación pero luego tenía una cena y no podía dejar de pensar en ello porque era un hombre de amplio conocimiento y me habló de un calco en su experiencia por lo que ha dicho Juan hay mucha responsabilidad de los altos funcionarios del Estado la sociedad civil tenemos también responsabilidad de accionar vías judiciales contra la corrupción política sin miedo a las represalias que pueda tomar el poder ejecutivo la justicia el poder judicial porque si no se van a convertir como el poder judicial de Venezuela el ejército la guardia civil los ejemplos del coronel Pérez de los Cobos tienen que estar todos los días en la bandera de la guardia civil de como un ciudadano pone por encima no pone por encima España nada absolutamente solo España sea quien sea el que gobierna porque si no hacemos eso si no denunciamos la corrupción si no nos personamos en los casos judiciales si no plantamos cara a la tiranía que está por venir nosotros nos vamos a acabar convirtiendo si no estamos ya las puertas del abismo de una Venezuela en España en todos los sentidos y eso será responsabilidad de los gobernantes de Sánchez sí pero nosotros los ciudadanos tendremos buena culpa de ello también de esto nos están advirtiendo desde hace muchísimo tiempo la comunidad venezolana en España exactamente de las palabras que acaba de pronunciar Luis María Pardo vamos a terminar con un tweet anónimo revela una finca secreta del capo Diosdado dicen que ubicada en úrica cuyas coordenadas ya las están viendo 90 grados 42 83 53 bueno una serie de coordenadas dice allí es donde haces las hallacas en diciembre Diosdado que bonita pista de aterrizaje y tu gallera personal de tweet antes twitter no perdón x antes twitter están llenos de algunas informaciones que también compartimos con nuestros telespectadores no sé si os atrevéis a hacer un ya que hemos jugado antes si Puigdemont venía o no venía a España porque aquí Juan Solaitse ha apostado un no va más sobre que Puigdemont que para él no es un chulazo es una rata cobarde no va a venir a España pues no sé si vosotros queréis apostar sobre la conclusión de esta situación en Venezuela si finalmente Maduro no os vayáis a Venezuela en Francia ayer el CEO de Telegram ha sido detenido libertad de expresión en Europa libertad de información en Europa o sea hablamos de Venezuela y vemos Venezuela pero ¿y qué tenemos aquí? ¿qué está pasando aquí? Pues lo dejamos para que ustedes pongan estas palabras de Luis María Pardo bajo el cojín de los sueños que es hora ya veremos qué reflexiones ¿verdad? Podemos hacer en torno a yo Luis María Pardo que gusto como siempre tenerte en el programa Juan Solaitse muchísimas gracias tenemos ahí una apuesta porque yo creo que la ratilla viene creo que vamos que le gusta el juego al tío y al chulazo bueno nos vamos señoras y señores pero lo vamos a hacer con una buena recomendación no está el horno para bollos hay que cuidarse y hay que cuidar la salud ojo amigos con el colesterol miren el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares es verdad que hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas y que algunos pues no son modificados por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares no lo son pero en otros casos si podemos actuar por ejemplo manteniendo una dieta un estilo de vida saludable y realizando ejercicio físico con regularidad Dibicolforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y también citroesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Dibicolforte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmacias mundonatural.es nos vamos muy buenas noches a todos no se pierdan el programa de mañana viene fuerte sí muy fuerte que descansen no se pierdan no se pierdan Gracias.